...desarrollar mejor articulación del címulo... ...habéis puesto las calificaciones con... ...con una justificación y el tiempo de actividad motriz parece que lo habéis tenido en cuenta... ...parece que habéis tenido en cuenta los de 7.30 y... ...tres con eso está bastante bien... ...los dibujos no sé por qué parecen un poquillo pequeños... ...sí, porque hemos dibujado tres círculos... ...vale, pues no pasa nada... ...y para, en eso, cuando ocurran cosas de ese tipo... ...el primero, hacéis tres, y luego el otro iguales... ...hacéis uno para que se vea como más en grande... ...y por lo demás, está por el bloque de la cuerda que me lo preguntan, chico... ...y ya está, lo veo bien, bien, bien... ...está bien, pues venga, a empezar, a ver si da tiempo... ...a quien salga, chico... ...segúntale, para los que hay que mirar... ...y ya está, me encubieré el cuello... ... casi para no perderle las tetas a más, empezado... ...a quien caiga nunca de cabeza... ...y ya está, por lo demás, por favor... ...y ya está, tampoco... Andrés, la evolución inicial. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!